Bienvenido a la lección 4. Factores de riesgo de la diabetes. Cuando completes esta lección, aprenderás lo siguiente. 1. Las enfermedades del corazón, también conocidas como enfermedades cardiovasculares, son el factor de riesgo número 1 para diabéticos. 2. ¿Qué son las enfermedades del corazón? 3. Las causas de las enfermedades cardíacas, como la presión arterial alta, también llamada hipertensión, el colesterol y los triglicéridos, la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo. Ahora hablaremos sobre las enfermedades del corazón. Las enfermedades cardíacas o cardiovasculares crean problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. Algunos ejemplos de enfermedad cardíaca incluyen infartos, accidentes cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y enfermedad de las arterias coronarias. Los diabéticos son más propensos a desarrollar enfermedades cardíacas y tienen mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cardiovascular. Ahora que sabemos lo que es una enfermedad cardíaca, hablemos de sus causas. La enfermedad cardíaca es causada por la presión arterial alta, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el colesterol alto, los malos hábitos alimenticios y el consumo excesivo de alcohol. El control de la presión arterial alta, también conocida como hipertensión, es extremadamente importante para tu salud en general. Aprendamos sobre la presión sanguínea. Es un signo vital que mide cuánta presión requieren el corazón y los vasos sanguíneos, que son los tubos que impulsan la sangre por todo el cuerpo. Si el corazón y los vasos sanguíneos utilizan mucha presión para impulsar la sangre a través del cuerpo, se denomina presión arterial alta. La presión arterial alta puede causar que los vasos sanguíneos se vuelvan rígidos. Las obstrucciones o la acumulación de placa, grasa y colesterol en los vasos sanguíneos hacen que se estrechen y pueden provocar un accidente cardiovascular o un ataque cardíaco. ¿Sabías que el colesterol y los triglicéridos pueden incrementar tu riesgo de una enfermedad en el corazón? Aprendamos sobre el colesterol y los triglicéridos. Hay dos tipos de colesterol. El colesterol bueno elimina el colesterol malo y evita que se acumulen en los vasos sanguíneos. El colesterol malo se adhiere a los vasos sanguíneos y causa la acumulación de placa que estrecha los vasos sanguíneos. El colesterol malo es una sustancia cerosa en la sangre que proviene del consumo de carnes rojas, queso, mantequilla y huevos. El cuerpo necesita niveles bajos de colesterol para funcionar correctamente y si se acumula demasiado colesterol en los vasos sanguíneos, puede llevar a un ataque cardíaco o a un accidente cardiovascular. Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre. Cuando comes alimentos grasos como papas fritas, pizza, queso, leche, dulces o alcohol, el cuerpo convierte esos excesos de carbohidratos y grasas en triglicéridos y los almacena en células de grasa. Si los triglicéridos almacenados no se usan en actividad física, los niveles de triglicéridos del cuerpo se incrementan resultando en el endurecimiento de los vasos sanguíneos. La pérdida de peso es una de las mayores acciones que puedes realizar para mejorar tu salud. El 80% de los diabéticos tienen sobrepeso. Si pierdes tan poco como 5 a 7% de tu peso corporal o 5 a 7 libras por cada 100 libras, es probable que tengas menor nivel de azúcar en la sangre, Mejoras en la presión sanguínea y el colesterol, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas y otras complicaciones graves. Pérdida de peso drástica, que en algunos casos puede incluso revertir la diabetes tipo 2. Los dos factores más significativos en la pérdida de peso son 1. Reducir la ingesta de alimentos. Reducir la cantidad de comida que consumes en un tercio resultará en una pérdida de peso sustancial. Las bebidas azucaradas pueden añadir una gran cantidad de carbohidratos y calorías a cada una de tus comidas. Si sustituyes los refrescos, el zumo de frutas, la cerveza y la leche por agua o bebidas dietéticas, reducirá significativamente tu ingesta de calorías de carbono. 2. Aumentar la actividad física. La actividad física ayuda a quemar el exceso de grasas y carbohidratos. Caminar 30 minutos por día tendrá un impacto gigantesco en tu salud. Lo más importante que puedes hacer para mejorar inmediatamente tu salud es dejar de fumar. Los cigarrillos no solo son caros, sino que también aumentan la presión arterial, causan enfermedades cardíacas y cáncer de pulmón, y en última instancia pueden provocar la muerte. Hay muchos programas que son completamente gratuitos o cubiertos por tu seguro médico que pueden ayudarte a dejar de fumar. Habla con tu médico sobre un programa que sea adecuado para ti. Resumamos lo que hemos aprendido en la lección 4. 1. Las enfermedades del corazón son el factor de riesgo número 1 para los diabéticos. 2. Las enfermedades del corazón o enfermedades cardiovasculares generan problemas en el corazón y los vasos sanguíneos. 3. Las siguientes condiciones pueden contribuir a la enfermedad cardíaca. La presión alta, también conocida como hipertensión, colesterol y triglicéridos, obesidad, sedentarismo, fumar. La presión alta, también conocida como hipertensión, colesterol y triglicéridos, obesidad, sedentarismo, 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 obesidad,